En el barrio de las Américas, en la calle Chegaray, entre 12 Octubre y Magallanes, justamente el Intendente Pulti nos solicitó que continuemos trabajando en el marco del programa Propietario y Responsable, que le demos respuestas a los vecinos de los barrios ante la inseguridad, la intranquilidad que van generando estas construcciones abandonadas, estas construcciones en estos terrenos que generan situaciones ideales para que diferentes personas entren sin saber con qué fines, para que a veces se junten personas que los vecinos nos comentan que podrían estar vendiendo droga, que se descarten elementos producto a veces de situaciones de derechos ilícitos. En este barrio vive mucha gente positiva que quiere vivir bien, que necesita mejorar su condición de vida y que estos terrenos en estas condiciones no ayudan a eso y por eso del Estado Municipal estamos interviniendo de esta manera como lo hacemos habitualmente. ¿El propietario que pidió al municipio la intervención? Así es, en este caso en particular, el propietario estuvo de acuerdo con que desde el municipio se ejecuten las tareas de demolición. Siempre el primer paso que se da desde la Subsecretaría de Control es identificar al propietario para tomar cualquier tipo de decisiones. Muchos propietarios en Mar del Plata que no pueden mantener las viviendas, que se ven desbordados o superados frente a una situación como esta, permiten que el municipio tome cartas en el asunto y le transmita esta tranquilidad a los vecinos, como decía Adrián Alviolite. Así que desde el envial rápidamente lo que intentamos hacer es brindar las herramientas, estar cerca de las necesidades de los vecinos y darle una solución definitiva a una situación que se estaba dando en una vivienda que no era apta para el uso. Ningún vecino iba a poder volver a vivir aquí, sino era apta para este tipo de prácticas ilícitas que recién Adrián describía. ¿Se hace cargo el municipio en estos casos a pesar de que lo pida el propietario? Se hace cargo el municipio, pero siempre el costo de la demolición queda a cargo del propietario frentista. El municipio lo que hace es lo ejecuta por sí al trabajo y luego queda dentro de la cuenta del propietario el costo de los trabajos realizados.